El rapero multicolor Daniel Hernández, mejor conocido por sus nombre artístico 6ix9ine o más fácil, te casi, otra vez está en aprietos, ahora involucrado en una serie de delitos vinculados a armas y drogas. Desde el domingo que fue detenido en Nueva York, las autoridades han buscado nuevos antecedentes presentados en contra del músico, los cuales asegurarían que podría estar por un largo tiempo en la cárcel si es que son comprobados. Participación en roba mano armada, presencia en varios tiroteos y también la venta de drogas altamente adictivas, son algunos de los cargos que se le imputan por parte de la Fiscalía de Nueva York. De acuerdo a la legislación del estado donde se encuentra detenido, es candidato a cadena perpetua, la que va desde un mínimo de 25 años de prisión efectiva. Quizá te interese, así quedó la casa de Kim Kardashian, y Kanye West tras el incendio en California, Lance Lázaro, su abogado, intervino ante la corte para que le concedieran libertad condicional en la que pagaría 750 mil dólares. Además que dejaría su pasaporte en custodia, pero la corte denegó el pedido, y según medios estadounidenses el rapero se mantiene detenido en el Rocklins Metropolitan Detention Center. No solo él ha sido detenido, también su equipo, entre ellos, su ex-manager, Kifano Sotia Jordan, y tres presuntos allegados, Jamel Jones, Fahen Krip Jewelter y Henselys Butler. Medios estadounidenses señalan que los nuevos cargos contra el artista son el resultado de una investigación de cinco años sobre las actividades delictivas de una pandilla callejera conocida como Nine Trey Blood, de la que se dice que 6ix9ine es miembro. Medios estadounidenses señalan que los nuevos cargos contra el artista son elTRF, de la que se dice que 6ix9ine es miembro.